¿Qué es la intersexualidad? Yo voy a hablar de la intersexualidad, lo que es un poco, que veo que Marisa ha explicado bastante bien, lo que es, igual yo les voy a leer un poco dentro de todo lo que llevo 17 años trabajando un poco dentro de la intersexualidad. Yo soy una madre de un menor intersexual mutilado por la seguridad social hace 17 años. Sí es verdad que hace aproximadamente 5 años es cuando yo comienzo una lucha en contra de la realidad intersexual que se está viviendo hasta hace muy poco. Mientras tanto, hasta que mi hijo en este caso habla, pues trato de llevar la enfermedad, porque todo es a raíz de una enfermedad. Igual yo ahora cuando llega la parte de mis vivencias, de mi vida, que es lo que me hace estar aquí, explico un poco todo el proceso y cómo llego a denunciar a España ante el Comité de los Menores y está sancionada. Después explicaré qué tipo de sanciones tiene y en qué nos puede ayudar. Bueno, pues yo les pongo unas imágenes de lo que normalmente se considera lo que es la intersexualidad. Cuando leí algo que expusieron antes, que dijeron que era como cuando se quedaban entre hombres y mujeres, pues yo quiero leer un poquito de lo que en realidad engloba la intersexualidad. La intersexualidad es un término que en general se utiliza para una variante de situaciones del cuerpo, en las cuales una persona nace con una anatomía reproductiva o sexual, genitales, gónadas, niveles hormonales, patrones cromosómicos, que no suelen encajar en definiciones típicas de masculino o femenino. Por ejemplo, una persona puede nacer con formas genitales típicamente de una mujer, pero en su interior puede tener testículos o una persona puede nacer con genitales que parecen estar en un estado intermedio entre el típico genital masculino y femenino. Por ejemplo, un bebé puede nacer con un clítoris más largo que el promedio o carecer de apertura vaginal o tener un conducto común en donde desemboca la uretra y la vagina o puede nacer con un falo que se considera más pequeño de lo normal. O una persona puede nacer con una composición genética denominada de mosaico, es decir, donde las células tienen cromosomas XX y otras XX, los cromosomas XXY. Aparte están los super X, los super Y. De esta manera, las personas con variaciones intersexuales, las características sexuales innatas, no parecen ser ni masculinas ni femeninas. Por lo tanto, si definimos la intersexualidad básicamente como una variación de las formas y las composiciones corporales, podemos afirmar en sí mismas que la intersexualidad no es una patología y definitivamente no es una malformación. Normalmente, siempre se suele decir, se suele explicar que son niños malformados, como explicaba antes Marisa, lo importante, según los médicos que hasta ahora han atendido, es mutilar. Creo que se han basado siempre en creencias religiosas, creo que se han basado en la forma de vida, ya no, un hombre, una mujer, la mujer tiene que tener vagina, el hombre tiene que tener pene. Entonces, basándose un poco en todo eso, siempre se, digamos, que se ha optado por la mutilación, por la mutilación genital. Pues mi experiencia como madre, que es lo que vengo a contar aquí, me encantaría que algún día mi hijo fuera la persona que cuente él su experiencia. Bueno, más adelante se van a ver cositas, todo lo ha hecho él, él es una persona, un activista intersexual, lo que pasa que debido a la sociedad en la que vivimos, él no se siente capaz, digamos, de públicamente expresarlo todo por ahora, porque lo conseguiremos. Bueno, yo dejo ya todo este papel en un lado porque ahora sí hablo de lo que es mi vida. Mira, en el año 2001, en octubre del año 2001, nace Avian, en el momento en el que nace, se le hace un test de Apgar, el test de Apgar sale 9-10, por lo tanto nos vamos a casa totalmente perfectos, ¿no? Es una niña, nos dicen que es una niña y todo muy bien. Cierto es que cuando comenzamos los cambios de pañal y todo, veíamos que aquel clítoris era como bastante grande, lo veíamos como muy desarrollado. Su pediatra de zona nos decía, mira, no pasa nada, hay niñas que nacen como inflamadas, eso se le va pasando los días, las semanas, pero bueno, aquello no se desinflamaba, era bastante grande el clítoris. Entonces nos deciden enviar al endocrino. Una vez que llegamos al endocrino, se lo empiezan a realizar, el endocrino según le quita el pañal y ve, le manda a hacer analíticas y bueno, pasa un tiempo y se descubre un tiempo de unos aproximadamente 15-20 días, nos llaman y nos dice que tiene una enfermedad que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, déficit de la 21 hidroxilasa, pierde sale. Los riñones, glándulas suprarrenales, pues las glándulas suprarrenales son las encargadas de generar la hormona del estrés y bueno, estas personas no las generan. Las personas con hiperplasia suprarrenal suelen tener genitales ambiguos, esto no quiere decir que los genitales haya que amputarlos o que mutilarlos. Cuando nos dan el resultado, lo primero que se nos hace es estirarnos para el cirujano, porque lo primero que se nos dice es que es un bebé mal formado, que siempre será el asmerreír, nunca será una persona normal y no solo eso, sino que tendrá problemas cancerígenos, hormonales, futuros, si no se estirpa esa parte. Yo en ese momento tengo 21 años, hace 17 años internet no estaba en el auge como está ahora, que cualquier cosa pueden ver. Yo soy criada en un ámbito bastante religioso, católico. A mí siempre se me dice que el médico tiene como una palabra de Dios. Basándome en lo que médicos me hablan, me dicen, yo creo que no puedo querer que mi hijo tenga un cáncer hormonal, no puedo, o sea, decides firmar y decides operar. Bueno, pues comienzan las operaciones. La primera operación se le hace con 17 meses, donde se le mutila su micropene. Voy a poner este aparatito que es el falómetro, esto es una regla, donde el pene pues se coloca. Si llega a la medida que tiene que llegar para penetrar a una mujer en un futuro, el pene se deja. Si el pene no llega a esa medida del falómetro para penetrar a una mujer en un futuro, el pene se tiene que estirpar y te conviertas automáticamente en una mujer. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Se toma medidas de aquel pene, era un micropene, había que estirparlo. 17 meses es la primera operación que se le realiza. En la primera operación se le estirpa el micropene, se le hace un clítoris. Cierto es que consiguen que tenga deseo sexual, que el roce de su clítoris tenga el deseo sexual. Eso, gracias a Dios, creo que son unas mucosas que hay, que no se tocaron y por suerte eso quedó bien y no ha tenido en ese caso problema. Pero no solo se le estirpa el pene, sino su clítoris tenía, digamos que parecía como un clítoris largo, los labios eran como muy grandes porque eran las bolsas testiculares vacías. Eso es formado y le forman lo que es el labio inferior, labio superior. 1.320 puntos de microcirugía para formar aquellos unos genitales femeninos perfectos que a cualquier mujer, sí o no sí, trans, nos encantaría tener. Aquello se convierte, bueno, pues un bebé de 17 meses con ese tipo de operación, no solo para ahí, a los 6 meses nos comentan que hay que calibrar porque se le hace una vaginoplastia, tiene una vagina artificial, entonces aquella vagina tenía que crecer a medida que el bebé iba creciendo. Entonces, comienzan las operaciones desde que tiene 17 meses, como digo, hasta los 12 años. De 17 meses a 12 años es introducido en quirófano cada 6 meses para introducirle lo que son consoladores, porque yo los llamo así, me encanta llamar las cosas con su nombre, porque es que se le estaban introduciendo consoladores dilatadores para que aquella vagina dilatara a medida que él crecía. Él, que él crecía en todo momento. Cierto es que a los 12 años, él planta cara y me dice, bueno, no puedo más, hasta aquí llego, no me aguanto más que se me haga esto, no quiero dilatarme más, yo soy un chico, yo me considero un chico, si es verdad que me quedo como, bueno, entonces vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí. Quizás no es como otras madres que hablan de un luto, de un no, no. Yo tenía una referencia desde bebé de que algo había pasado, yo sabía las operaciones que habíamos permitido que se hiciera. Entonces, sí es verdad que deseo enseguida moverme y buscar una solución a esos pensamientos que él tenía. Toda su infancia se la pega en hospitales. Como les comenté, cada 6 meses había que entrar al quirófano, entonces su vida en los centros educativos, pues muy mal. Él, como niño que era, él llegaba al centro educativo y él contaba las cosas por las que no iba a clase. Es que es normal, es como si estás en casa con gripe y tú vas y tú dices, pues tengo gripe. Pues yo recuerdo que las palabras de él, pues es que me operaron del chichi. Pero claro, pero es que qué iba a decir. Entonces, claro, todo eso creó un bullying, un malestar en el cole, al punto de que deja de estudiar con 12 años, ahora tiene 17 y aún estamos esperando que educación nos pregunte por qué dejó de estudiar. Porque a nadie le preocupó si él estudiaba o no estudiaba. Hablo de todo esto porque no solo es la operación y todo lo que le pasó, que le creó secuelas, sino todas las consecuencias que hubieron por todo lo que se le hizo. No solo que se le mutiló su pene y sus genitales y se le hizo durante 12 años vivir como una chica, sino que la sociedad lo marginó. Bueno, pues cuando comenzamos ya, él habla con nosotros, que él se siente un chico. Encontramos a Miguel Fernández Sánchez Barbudo, sexólogo y psicólogo. Para nosotros es una eminencia. Es la persona que nos ha puesto aquí, nos ha dicho, eres un chico, no pasa nada. Aunque te hayan operado, existen los hombres con vagina, así que no pasa nada, vas a seguir siendo un chico. Pues ahí comienza una lucha. Una vez que salgo de la consulta de Miguel la primera vez, él habla, soy esta persona, a partir de ahora es esta persona. Pero claro, yo tengo dentro de mí un sentimiento de culpabilidad enorme. Yo sé que todo el mundo me hace sentir, y siempre lo agradezco muchísimo, que yo no tuve la culpa, ¿cierto es? O sea, yo basándome en lo que tenía en ese momento, yo firmo un documento. Pero sí hay algo dentro de ti que no te permite, digamos, avanzar. Entonces, empiezo a moverme sola. En España hay un silencio sobre la intersexualidad. Y me tengo que mover hacia Latinoamérica. Y entonces en Latinoamérica conozco Brújula Intersexual. Brújula Intersexual es un grupo de personas que se dedican a que se cumplan los derechos de las personas intersexuales por todo el mundo, igual que la OI, que es la Organización Internacional de Personas Intersexuales a la cual pertenezco. Soy la única persona de España que pertenece a esa organización. Y siempre moviéndome por fuera, logro llenarme de información para plantarle cara a ciertas cosas que después me venían. ¿Cómo? Le crecía el pecho. Entonces, claro, aquel pecho le estaba haciendo la vida imposible. Entonces necesitamos que aquel pecho lo quiten. Y por primera vez se consigue que un menor en España, la Seguridad Social, le costee la operación de pecho. Basándose en lo que ellos, aunque aún no me lo han reconocido como negligencia médica y como error, si pudieron aprobar que con 14 años se le operara de mastectomía, es que reconocen que algún error hubo. Hoy por hoy luchamos por los derechos de las personas intersexuales aquí en Canarias. Esto por primera vez en España, el 26 de octubre, se celebra y se iza una bandera en España, nunca se había izado por las personas intersexuales. Cierto es que de ahí no hay ninguna persona intersexual, son todas personas transexuales y no binarias. El escrito aquel que está allí, que no sé si... Sí. Esto lo hace mi hijo Adián, lo crea. La frase de él, también soy un ser humano, tengo un cuerpo único orgulloso, pero también tengo muchos recuerdos dolorosos. Los recuerdos a él muchas veces no lo dejan avanzar. Tiene recuerdos muy destructivos. Queda claro que no es una patología, no es una identidad de género, no es una orientación sexual. Ser intersexual es algo normal, es como ser cis, es algo normal, es un cuerpo normal. Tener genitales ambiguos no pasa nada, no hay que mutilar. Nos hemos unido a Stop Mutilaciones Genitales, Stop IGM.org y Brujol Intersexual, porque en la 77 edición del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, se examinó la mutilación genital aquí en España. La ONG Stop Mutilaciones y Brujol Intersexual, en colaboración con sobrevivientes de mutilaciones genitales, y yo como madre, hemos conseguido denunciar a España. El resultado de esta denuncia es el siguiente. España queda como décimo Estado Europeo en ser reprendido por realizaciones de mutilaciones genitales por un organismo de la ONU. Ha sido la décima reprimenda de mutilaciones genitales hecha por el Comité de los Derechos del Niño. La número 20 reprimenda a un Estado Europeo por mutilaciones genitales hecha por el organismo de la ONU. La número 29 en que un organismo de la ONU hace una reprimenda en mutilaciones genitales. Y con España se suman 18 en los Estados que están reprendidos. Creo que no podemos parar hasta conseguir un poco lo que estaba diciendo Marisa antes, intentar sacar como patología la intersexualidad. Un poco con lo que les leí antes y con lo que les he contado, pues ser intersexual es simplemente tener genitales ambiguos, que no pasa nada, que no te sientes ni hombre ni mujer. O sea, las dos cosas a la vez, eres una persona intersexual, que te sientes hombre o te sientes mujer. En el caso de no hacer las cosas como se deben y no mutilar, pasa como en el caso de mi hijo, que hoy por hoy es una persona obligada a ser una persona transexual. Porque claro, se reconoce que es una persona, o sea, que es una chica y hoy por hoy está tratado como persona transexual. Nadie le ha reconocido el derecho como persona intersexual. Es más, desde que comienza con su tratamiento hormonal para ser un chico, lo que siempre fue, no para ser, para ayudar a terminar de ser un chico. Uy, me acabo de quedar así ahora un poco. Se me fue lo que les iba a decir, perdón, chicos. Se me acaban de hacer un acumulativo de cosas. Nada, les quería decir un poco que son obligados a ser personas transexuales. Ah, vale, iba a ir por el tema legal, por eso miré para aquí, porque estabas por aquí. A pesar de que se ha demostrado que es una negligencia médica la mutilación genital que se le hace, a pesar de que tengo documentos psicológicos de su sexólogo donde se reconoce que hay una negligencia médica, seguimos esperando que un juez le dé la autorización para cambiar el género. Hoy por hoy se le sigue sin autorizar. Hemos demostrado de todas las maneras que se equivocaron, que él nació con sus genitales, porque claro, es la genitalidad lo que te piden, se siguen fijando en la genitalidad, pero se ha demostrado, bueno, pues como digamos que hay una laguna en el tema legal de la intersexualidad, pues se le sigue sin reconocer ese derecho. Hoy por hoy, hasta hoy yo siempre luchaba por antes de los 18, porque obviamente a los 18 años se le va a reconocer, lleva desde los 12 años hormonándose, sus dos años de hormonación los tiene más que superados. La destrucción química para poder tener descendencia ya se encargó la Seguridad Social de hacérsela, por lo tanto tampoco necesita, una vez que tenga 18 años lo va a tener. Hasta ahora siempre le decía, bueno, bien, lo vamos a conseguir antes de que tengas 18, no pasa nada, no, ahora le digo, tranquilo, van a llegar los 18 y lo vas a tener, porque no lo hemos podido conseguir, nuestro único, digamos, no fallo, porque tampoco ha sido fallo nuestro, porque hemos luchado todo lo que hemos podido, pero lo que nos va a quedar siempre en el tintero es no poder haber conseguido el cambio de género legal antes de los 18 años, porque bueno, con la edad le pertenece. Por todo lo demás, bueno, seguimos luchando, como digo, unidos a Brújula Intersexual, que para mí es uno de los sitios más importantes, junto con la OIL sobre personas intersexuales, las no mutilaciones de personas intersexuales. Como futuros enfermeros, siempre un médico, digo yo que siempre tiene un enfermero a su lado, y bueno, en todo lo que ustedes puedan hacer, porque hoy por hoy seguimos dependiendo de la buena voluntad, aquí en Canarias en enero de este año se paró una mutilación genital, un niño que vino adoptado por Cruz Verde, que le llaman, si no me equivoco, cuando tienen algún tipo de problema, el problema era que era un niño intersexual, nada más. Cuando llegó aquí se le hace su revisión y en ese momento enseguida quería mutilar. Estamos en el año 2018, donde ya ha sido denunciado España, y hoy por hoy se quiere seguir mutilando a niños. Por supuesto Miguel Fernández para mí es alguien súper importante, él odia que yo haga esto, o sea, cuando esto lo vea me va a matar, porque a él no le gusta nada esto, pero si es verdad que si no lo hubiera encontrado a él, creo que nunca hubiera, habían salido a flote, siempre se hubiera quedado ahí, o quizás nunca hubiera podido seguir como persona porque no hubiera estado en este mundo, porque lo digo, hubieron muchos intentos de suicidio hasta que se intenta entender qué es lo que a él estaba pasando, porque claro, se encuentran solos y es bastante complicado poder entender todo esto. Entonces sin él no hubiera sido posible. La asociación Transboy a la que pertenezco, que es mi apoyo incondicional, y que me abre camino a poder expresarles todo esto y que puedan entender un poquito todo esto, y como dije antes a Brújula Intersexual, y por supuesto a todos ellos por darme la oportunidad de podérselos contar, de que puedan, no solo un papel, escuchar, que a veces es como mucho rollo, y es como que todos nos quedamos, que sí, que sí, que yo entiendo todo esto, pero que sin un poco de eso, de vivencia, de palabra, de que me vean lo que podemos sentir unos padres, lo que pasa por cometer quizás un error, por no haber hecho las cosas bien hechas, y porque no hay una ley que ampare. Cierto es que se está trabajando en un protocolo de actuación para las personas intersexuales, muy pronto se va a presentar, ese protocolo obviamente se aboga por la no mutilación genital, y que las personas intersexuales, como digo siempre, pueden caminar por el mundo como las personas cis, como las personas trans, sin ningún tipo de problema, y sin tener que tocar sus cuerpos, porque son cuerpos hermosos. Gracias. Gracias.